¡Hola! ¡Hola chicos! Hola, antes de nada, nosotros el tema se llama Proyecto Culinarios y nos ocupamos de atender a los pacientes de Moyano y de Borda en dos hospitales psiquiátricos en un estado no terrible no solo de edificios, sino como personas los tienen abandonados tirados como animales el Borda es una desidia terrible es un lugar donde la gente no tiene familia toman agua, salicientos nadie los controla toman agua del inodoro es una cagada chicos y nosotros estamos tratando de sacar todo eso a la luz subirlo a las redes sociales denunciarlo hay muchachos abusados hay muchachos que ya fallecieron por culpa de negligencias de enfermeras y de doctores el director del hospital Borda ya me hizo un juicio por haber subido todo a las redes sociales a Facebook y están todos los videos ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! hay que prender los fuegos y lamentablemente los muchachos están en estado de desnutrición muchos de ellos no nos dejan pasar a verlos ahora llegamos nada más que hasta el parque porque a los pabellones no nos dejan nos prohibieron las fotos nos prohibieron ahora repartirles ropa están en harapos, están descalzos están con las manos quemadas la gente de seguridad abusa de su autoridad los bajan los automedican las enfermeras sin orden de los médicos y ellos se marean se caen, se lastiman se cortan, se pelean entre ellos se abusan entre ellos y no hay control de ningún tipo el director está lo más pancho en su despacho casi siempre va una hora por día no figura solamente es un papel ahí dibujado es un nadie es un asco de persona bueno chicos nosotros estamos tratando con todo el grupo de que todo salga a la luz y los únicos que nos están ayudando es gente como ustedes la juventud que nos ven y que no tienen miedo de nada y bueno nada agradecerles toda esta movida del rock esto la verdad que me emociona mucho gracias un aplauso les parto con mi compañera hola chicos mi nombre es Alejandra y los pequeños casos tienen la autoridad no se Aldana si le dan de comer porque fue a perder la cocina y se perdió fuego se supone que fue a calentar que si no esta bien si de que se la llevo a la yutra después Gustavito nosotros estábamos entrando no nos dimos cuenta la mujer se saliendo le agarró un ataque le inyectaron algo según me dijeron yo me di cuenta cuando pise un vidrio había agua tratamos de revivir murió son cuerpos abandonados gente abandonada de falta de cariño de comprensión se supone que si uno esta mal va a burgar para que te ayude y ellos sufren abandono hasta de la familia por eso estamos nosotros los de la ONG entonces desde ya agradecerles todo lo que puedan colaborar lo que hicieron hoy decirles que el domingo vamos a ir y si alguno quiere ir nos encontramos todo en la puerta mejor que Silvia le va a decir y bueno y se podría decir muchas cosas más ah cuando entramos siempre me siguen tres chabones lo que nunca tres de seguridad nunca tuve tanto levante nunca 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 chicos el que tiene el que tiene el tiempo el domingo yo se que los domingos por ahí descansan eh pero a las catorce y treinta nos encontramos la puerta del hospital Moyano catorce y treinta la puerta del hospital Moyano el Moyano es de las chicas las chicas que están un poco mejor atendidas las chicas necesitan cariño necesitan que alguien les diga van a salir adelante van a poder luchen contra el sistema no piensen que se van a morir ahí encerrados van a poder van a salir van a querer el poder bueno a las catorce y treinta en el Moyano después cruzamos al Borda el Borda jodido tenemos todas como dijo Ale toda la seguridad siguiéndonos no se permiten fotos pero necesitamos que lleven galletitas hierba azúcar alimento no puede ser eh necesitan medias necesitan abrigo por la medicación que le dan eh tienen mucho frio camperas seguramente tenemos alguna campera de más en casa un pullover que no usamos eh eso ahí es oro chicos el papel higiénico el papel higiénico ustedes no se dan cuenta pero es ahí es oro eh necesitan crema dental necesitan desodorantes bueno todo lo que se le ocurra eh todo sirve ahí le paso con Eos el presidente de la ONG hola hola ¿me escucha? no vamos una cerveza por favor ah tomá vino eh los lentes son porque los veo todos desnudos ah ah te gustó vos cuando escuchen eh te queremos agradecer a Mariano Rom y su familia y a la responsable de todo esto que es Andrea Giuliani y a Rola Rola y el negro feo de su novio y Julia asombrante del rock Freddy Mati Vigo de Palito Veneno Chicos de Barrio El Tonga de Sinistro Acaro de Sátrapas Juge y Tuje Tute 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 de Provincia Nico de Volcarios de Banjo de Palito de Suerte Judas de Nahuel Largo de Revancha Los Chicos de Flor de Pan y a mi amigo que anda por ahí el chiquito Flor de Pan y un palito veneno a los chiquitos que hacemos poy que hacemos poy y a vos que te amo ahhh muchas gracias gracias bebo 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 bebo